Tú eres mi poesía, mi refugio y mi abrigo Por eso hoy te quiero decir Yo quiero todo contigo Somos amantes y amigos Es de que me envíe un mensaje por las mañanas Es de que sonríe al verme por la ventana Esas cosquillitas que siento al tenerte cerca Es mi corazón que acelera cuando me besas Yo quiero todo contigo Somos amantes y amigos Qué casualidad la vida puede juntar A dos personas bonitas en el mismo lugar Yo quiero todo contigo Somos amantes y amigos El chico ideal, el que me pide encontrar La persona favorita a quien yo quiero besar Y porque quiero todo contigo chiquitito Escucha, te dedico esta canción Desde que me envíe un mensaje por las mañanas Es de que sonríe al verme por la ventana Esas cosquillitas que siento al tenerte cerca Es mi corazón que acelera cuando me besas Yo quiero todo contigo Yo quiero todo contigo Somos amantes y amigos Qué casualidad la vida puede juntar A dos personas bonitas en el mismo lugar Yo quiero todo contigo Somos amantes y amigos Somos amantes y amigos El chico ideal, el que me vine a encontrar La persona favorita a quien yo quiero besar Soy linda y brava Soy linda y brava Soy linda y inteligente Yo estudio y trabajo Soy independiente Me gusta cantar, reír y bailar Si me ves por ahí Solo quiero brillar Yo quiero todo contigo Somos amantes y amigos Qué casualidad la vida puede juntar A dos personas bonitas en el mismo lugar Yo quiero todo contigo Somos amantes y amigos El chico ideal, el que me vine a encontrar La persona favorita a quien yo quiero besar Tú eres mi poesía Mi refugio y mi abrigo Por eso hoy te quiero decir Yo quiero todo contigo Somos amantes y amigos ¡Alanis! ¡Alanis! ¡Ajá! Ese que me envió un mensaje por las mañanas Ese que sonríe al verme por la ventana Esas cosquillitas que siento al tenerte cerca Es mi corazón que acelera